Decían que cargaba al diablo, mentira no traía nada Lo que traía en la cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, treinta mil pesos valía De la estación de Morita, lo aprendieron los rurales Lo llevaban prisioneros, soldados y judiciales Su madre tal vez lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo, treinta mil pesos daría Quítate de aquí mamá, ya no les ofrezcas nada Que llegando aquel cerrito, yo me río de la cordada Aquel rico era Juan Marta Temido por el gobierno Los rurales le temían, como si fuera veneno Quítate de aquí mi madre, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una le estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta ¡Feliz! 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 Gracias.